No se puede seguir hablando de la canción ciudadana sin volver a mencionar el nombre de Felipe Federico Pinglo Alba. Un nombre que indudablemente marca una generación y una época. Amigos, no queremos ser redundantes, esa es la gran verdad, pero permítanos mencionarlo nuevamente. Es nuestro bardo inmortal y de eso no nos quepa la menor duda. Además, recuerden ustedes que tocaba la guitarra con la izquierda, sí, era zurdo. Y además formó el trío Mercedarias. Así es, así es. Bueno, Felipe Pinglo Alba no era futbolista, pero jugó por el Atlético Lusitania y compuso unos valses deportivos. Por ejemplo, el vals Alejandro Villanueva, la marinera Alianza Lima. Qué lindo. Esto muchos no lo conocen, pero alguna vez se pasará y dirán, Felipe también fue futbolista y dejó algo para la posteridad. Pero muerto el maestro, toman su pendón. Pedro a boca negra, Espinel y, ¿por qué no decirlo también? Pablo Casas Padilla. Y tantísimos otros que no podemos dejar de mencionar. Eso es innegable. Eso es único. Ya no lo mencionó Atlético Lusitania. Mismo Cinco Esquinas y amigos Alianza Lima. Imponente como el gol que se marca en coserías, es la victoria agravía del criollismo, el crisol. Pero hablando del criollismo, continuemos con nuestra fiesta, ¿sí? Si usted mirara un ratito a través de la ventana, Yo vería un ratito a través de la ventana, yo vería un ratito a través de la ventana, yo vería un tabalito para invitarle con ganas. Que me hable de frente, que me hable a la cara. Que me hable de frente, que me hable de frente, yo vería un ratito a través de la ventana, yo vería un ratito a través de la ventana, yo vería un ratito a través de la ventana. Que me hable de frente, yo vería un ratito a través de la ventana, yo vería un ratito a través de la ventana. Que me hable de frente, yo vería un ratito a través de la ventana. Que me hable de frente, que me hable de frente, yo vería un ratito a través de la ventana, yo vería un ratito a través de la ventana. Que me hable de frente, yo vería un ratito a través de la ventana.